Cortaron una helena 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 Juan Bobo es un bobo listo, miren Juan Bobo no hay bobo, no No hay bobo, no hay bobo, no hay bobo El vicepresidente es Juan Ovidio Crespo Secretario Toilo Santiago El que guarda la maleta del dinero, Samuel Rodríguez Tesorero Ramón Santiago Aparecen en la misma tres vocales Señor Ruperto Acevedo Gabriel López Y Esteban Román La escuela empezará su primer año En el colegio de Guapán